Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nuestra transmisión en vivo de este avance informativo. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción de Noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano, hoy martes 15 de mayo del 2018. Y arrancamos con la información de hoy, por eso vamos con Miguel Ángel Palta, quien nos tiene la noticia sobre la muerte de una mujer en medio de una cirugía estética. Muy buenos días, Miguel. Es una ciudadana extranjera que llegó a hacerse una cirugía estética en una clínica al norte de la ciudad. Desafortunadamente en el quirófano ella presentó algunos inconvenientes de salud y murió. Ya las autoridades están investigando qué fue lo que le sucedió a esta mujer que había llegado a Estados Unidos a practicarse tres cirugías, eso que llaman el combo, y desafortunadamente pues perdió la vida en un quirófano. Muchas gracias, Miguel. Y hoy en Noventa les contamos cómo le fue a la ley seca implementada por el alcalde de Cali para esta celebración del Día de la Madre. Muy buenos días, Lorena. ¿Qué información tenemos hasta el momento de este proyecto, de esta ley que se implementó para este fin de semana? Sí, buenos días, Henry. Mira, las autoridades ya han dado un reporte y un balance de lo que fue la ley seca y el Día de la Madre como tal. En estos dos días, sábado y domingo, se reportaron nueve muertes. Lo que rescata, digamos, las autoridades aquí es que esas muertes no hubo, por ejemplo, violencia intrafamiliar, no hubo violencia contra menores. Digamos que redujo el tema de violencia aquí en la ciudad de Cali. Y lo que se han dicho es que hay que seguir trabajando, evidentemente, en la medida. Vamos a contarles también los centros hospitalarios, cómo estuvieron, cómo estuvo el tema de movilidad, todo un balance completo para que la gente sepa si funcionó o no la ley seca en la ciudad. Claro que sí, Lorena. Muchísimas gracias. También les tendremos información sobre un nuevo plantón en el barrio San Pascual, donde la comunidad protesta por el tema del proyecto de Ciudad Paraíso. Y finalizamos este balance informativo con noticias deportivas y por eso vamos con Tatiana León. Muy buenos días. ¿Cómo están los convocados para la Selección Colombia? Muy buenos días, Tatiana. Buenos días, Henry. Buenos días a todas las personas que se conectan en nuestro avance informativo. Para hoy a la una de la tarde tendremos a los 35 jugadores que convocó el profe Peckerman para lo que será el Mundial. Tenemos también información de la Liga Femenina. En este caso, las niñas de la América lograron ganarle a Patriotas el día de ayer y pasaron a la semifinal. También tendremos información del Deportivo Cali, cómo se preparan y la historia del ciclista guambiano para que se conecten a la una de la tarde y no se pierdan la mejor información deportiva. Claro que sí, Tatiana. Recuerden que también tendremos 30 minutos adicionales a través de nuestras plataformas digitales, donde tendremos más deportes, más información y entretenimiento. Yo los invito a que sigan conectados con la mejor información a través de nuestra plataforma digital, nuestra web www.90minutos.co y nuestras redes sociales, en donde nos encuentra como Noti90Minutos en Twitter e Instagram y Noticiero90Minutos en Facebook. Yo los voy a hacer un feliz martes y nos vemos a la una de la tarde.